Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Rey! ¡Fernas chico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Has chico! Second ball, first and first. One, two, three. Now, I'm going to run over. Step. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Simple. Yes, yes, yes. There. Up. Face that baby. Get up, get it up. Trae el cuerpo. Two, three, two, three. All right guys. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Hablen, hablen, hablen! ¡Bien! ¡No, más arriba, mejor! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, let's go, let's go! ¡Bien, bien, Rayleigh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! Let's go, let's go, let's go! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el motor? ¡Sí! Ya la marcaron ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Cuba! ¡Suban, suban, suban! ¡Vamos! 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 Yo creo que debería motivar a ellos desde el principio. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, Robert! ¡Bien, Robert! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, Adrián! ¿Qué es eso? ¿Está quedando ahí? ¡No! ¡Ahí está Carlos! ¡Ahí está Carlos! ¡Vámonos! ¡No me salen! ¡Que no corren! ¡Conoces en el sol! ¡No! ¡No! ¡Abuuu! ¡Que no corre! ¡Que no corren! ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mam, mam! Call us back! You might call us someone for trying to... No, you don't might call us someone for trying to carry us for trying... I find it offensive. I know. You're not right, bud. ¡Atención! ¡Bárbaro! ¡Poste de negro! ¡Relax pants! ¡Grables! ¡This is the list! ¡Guipen 2! ¡Vamos, Francisco! ¡Vamos! ¡Vamos, Francisco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Cuándo saques la tarjeta, cuál cuatro le vas a dar? Hay dos cuatro salen y cuatro... No, pues no les va a dar. No les va a dar, no les va a dar. No les va a dar, no les va a dar. ¡Comé el fle! ¡Comé el fle! ¡Esta de pie es duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué lentitud! ¡Gracias! 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 ¡Odeem no está haciendo nada. ¡Gracias! ¿Dónde está el coach? ¿Dónde está el coach? ¿Crees? ¿Dónde está el coach? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Good job, good job. Good hustle, good hustle, good hustle, go. Right on the line. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!